con Ramón Ramírez, abogado y hermano del también abogado Junior Ramírez, vamos a conversar largo y tendido, no solo sobre la libertad de Manuel Rivas, sino sobre algunas cosas que nos parecen incongruentes en toda esta narrativa y que involucra desde luego a raíz de lo que él ha dicho al Ministerio Público. Ramón, hay algo que no comprendo y es cuando tú hablas de Wilson Camacho, el actual director del PEPCA, y dices que el caso se orquestó de una forma X, hablas de unos acercamientos de él con Argeni Contreras, pero Wilson Camacho y también la fiscal Jenny Berenice mostraron su desacuerdo público con el fallo que liberaba a Manuel Rivas. O sea, a simple vista, según tu versión de los hechos, lo que ellos plantean es una cosa y lo que ocurrió fue otra. No comprendo. Sí, mira, te explico. Vamos a hacerte una breve reseña. Esa fue, como hemos dicho siempre, una investigación corrupta y encubridora que primero hizo Rosalba Ramos, todo lo que fue el asesinato del hermano nuestro. La hizo Olga Diná, la investigación en principio, y luego la acusación la hizo Rosalba Ramos, una acusación corrupta y encubridora también. Pero nosotros decimos eso no porque se nos ocurre. Y cuando decimos que Camacho también encubrió lo mal hecho, también tenemos nuestra razón. O sea, son los documentos que hablan. Mira, cuando arriba le solicitaron medidas de coerción a Fortino y al llamado empresario, fue por complicidad en el asesinato. ¿Entiendes? Luego le buscaron un bajadero y entonces lo acusaron en la acusación por corrupción y soborno, tanto arriba como a Fortino, y al empresario le extinguieron la acción penal. Ni siquiera se lo acusan de soborno, habiendo ya una sentencia definitiva de la provincia de aquel lado, que envió el expediente al distrito ante un recurso de apelación que nosotros hicimos, porque a Junio lo mataron en el parqueo de Olaguá. Pero Rosalba, Olga Diná, en la investigación, en la solicitud de medidas de coerción, puso que a Junio lo mataron en el parqueo de La Onza. Y que dentro de la... ¿Y cómo eso podía alterar el resultado final? Entiéndase, un desacuerdo de dónde fue que perdió la vida. Sí, por la competencia del tribunal, para poder ser Olga Diná competente, entonces lo pusieron que murió, que lo mataron en el parqueo de La Onza, porque si lo ponían, que lo mataron en la UAS, la competencia del distrito nacional. Y ahí, ¿se supone que ustedes tenían un mayor rango de acción o qué? No, como el distrito nacional, pues vimos el encubrimiento por la relación que tenía Olga Diná con Manos Rivas, que fue hasta su padrino de graduación, eso lo sabe todo el mundo. O sea, desde un inicio se manejó el expediente con la finalidad de encubrir. Pusieron en la medida de coerción que en una camioneta pequeña, que no es grande, de cabina y media, el grande le puso el pie en la cabeza a Junior y le disparó. Eso fue lo que pusieron primero. ¿Quién es el grande? El grande fue el que era igual de espaldas de arriba, que estaba preso. O sea, esa fue la teoría primero del caso de ellos. Luego nosotros investigamos con los videos y determinamos que saliendo la camioneta de la UAS, tenía un impacto de bala en la puerta derecha. Y luego que nosotros llamamos a la prensa y decimos, no, espérense a Junior, lo mataron en la UAS. Miren aquí donde sale la camioneta con el impacto de bala. Ahí entonces que después en la acusación lo pusieron como que lo mató al geni en la UAS. ¿Cómo se puede explicar un impacto de bala ese día en la UAS y que no haya llamado la atención de personas en el entorno? Recuérdate que eso fue un crimen, un asesinato de Estado político y gente con poderes. No podemos descartar que hayan tenido hasta silenciadores. Y siempre hemos dicho que al geni no actuó solo en ese, en todo eso. Supuestamente al geni fue que hizo todo según el Ministerio Público. Entonces cuando nosotros decimos que Camacho encubre, es que sabiendo que esa acusación está mala. Un ejemplo, en ese expediente, en esa acusación, no hay un alma homicida que se le puede imputar al geni. Tú me entiendes, el alma que pusieron en el expediente fue un alma legal que al geni, que la llanan en su casa y se le encontraron, un alma legal y le hicieron el estudio de Baliti que no disparó. Entonces es una irresponsabilidad del Ministerio Público actual, ¿no verdad? Dejar esa acusación así, pudiéndola reformular, sabiendo que está mal, que está mal hecha. O sea, ¿con qué objetivo? Porque como tú, entonces tienes la cachaza, que es lo que nos molestó a nosotros, de verdad. Dar publicidad al Ministerio Público pide 20 y 30 años, pero ustedes saben que eso es un tollo, que ningún juez va a condenar a 30 años con asesinato, sin las pruebas que vinculen todos los hechos. ¿Tú me está entendiendo? Ahora, vamos por partes. ¿De qué acusan en el proceso finalmente a Manuel Rivas? ¿De qué terminan acusándolo? ¿De corrupción o de complicidad? No, de corrupción y soborno. Pero no aparece un vínculo tampoco, porque si en ese tollo están bien hechos, para los que no saben, ahora uno que es abogado no, que no pusieron una vinculación entre Fautino y entre Rivas, ni entre al geni, con al geni menos, porque tan pronto los lo dejaron solamente en corrupción, bueno, pongan los elementos de prueba que lo puedan vincular a la corrupción de la onza. No lo pusieron. Todos esos jueces fallaron conforme al tollo que le pusieron. Demasiado años le dieron los jueces. Y me duele decirlo, ¿eh? En apelación práctica fácilmente o le reducen la pena o lo descalgan. Esa fue una sentencia que se dio, los jueces lo dieron producto de la presión social. Pero ¿quién? O sea, ¿quién hace el cambio de complicidad en un asesinato? ¿Quién hace ese cambio a simple corrupción? Rosalba Ramos. Y por ese hecho nosotros nos querellamos en contra de ella, por encubrimiento y por todo, ante el consejo del Ministerio Público y ante la Procuraduría, nosotros depositamos dos querellas. Tú me entiendes, o sea, que esto ha sido una lucha que no es desde ahora. Lo que pasa es que aquí un caso tumba a otro, está en el poder, estamos en el Estado, y con la prensa, con par de publicidad, bueno, pues todo eso se olvida. En la parte que tiene que ver con, digamos, Argeny Contreras y Manuel Rivas, nunca, o sea, a ustedes por lo menos, pudieron encontrar algún elemento probatorio que lo vinculara en la complicidad del hecho. Tú sabes que la investigación aquí primero la hace, no el Ministerio Público, la policía, y desde ahí mismo contaminan todo. Por ejemplo, a la jipeta de Junior, le hicieron una inspección en el parqueo de la UAC, que yo estaba presente, y luego se llevan la jipeta, se levantó un ata con lo que había, y yo vi lo que había, pues yo le dije a los hijos míos, graben, pues yo estaba allá, graben, y yo sabiendo lo que venía, porque de un inicio sabíamos todo. Se la llevan a la policía y le hacen otra inspección, y le ponen cinco celulares, donde él tenía dos, y diciendo que con un celular de eso, él se comunicaba con Algeni, porque la teoría de ello era que había una relación entre Junior y Algeni, porque sí, y que Algeni lo mató, porque sí, porque a quien le beneficiaba la muerte de Junior, era Rivas, y Algeni era el asistente personal de Rivas, y todo el que supuestamente ellos mentían en ese entramado, era de la ONSA. Entonces, lo único que vinculen el expediente a Algeni con Rivas, ¿tú sabes qué? Una certificación de la ONSA que dice que él era empleado de la ONSA. Estamos hablando de Algenis. De Algenis, sí, lo único que existe es unas certificaciones, lo único que existe que vincularan a esa, a Rivas y a Algeni, a Rivas y al Grande, a Fautino y a Rivas, son certificaciones, y dos, tres, constitución de compañía, que establecieron que Fautino tenía empresa y le suplía al Geni. Pero quizás por eso, o más bien de ahí fue que se agarraron entonces para hacer el cambio de complicidad en la corrupción. No, porque no investigaron, entonces si tú no investigas y no sometes pruebas, cuando acusa en una... ¿Quién lo investigó? Rosalba, primero Olga Diná, encubrió, investigó y puso lo que quiera, y Rosalba Ramos entonces le dio seguimiento a eso, y dijo, no, aquí a nosotros nos llamaron, desde el inicio, tanto nos llamó Rosalba Ramos a su despacho de aquel lado, y después nos llamó, nos llamó Olga Diná en su despacho de aquel lado, pidiéndonos que nosotros validáramos esa acusación que ellos estaban haciendo, nosotros le dijimos que no, que no la íbamos a hacer, y después nos llamó Rosalba Ramos y dijimos que no la íbamos a hacer, que tampoco, y le estábamos de acuerdo, porque nosotros sabíamos que no era así, pero ahora viene lo bueno, nosotros hicimos nuestra acusación particular, con todos los elementos de prueba, que nosotros entendíamos, que ellos nos metían, como la entrevista que le hizo Salvador Holguín al Geni, donde le imputó gente, y dijo, mencionó gente, nosotros le hicimos, y Alejandro Valga, desde su despacho, el juez José Alejandro Valga, desde su despacho, coordinador de intrusión, habiendo un tribunal ya apoderado del caso, él no declaró la acusación de nosotros inadmisible, sin facultad para eso, él lo que tenía era recibir la acusación, y mandarla al juez, cuarto jugado de la intrusión, que ya estaba conociendo el proceso, para que en un juicio público, oral y contradictorio, se determine si la acusación tiene unos fundamentos, o se unan las dos. Rosalba Ramos tiene un problema con con Wilson Camacho y con Jenny Berenice, nada más fácil para ellos que enrostrarle sus pifias, que es lo que tú estás denunciando en este caso. No, lo que pasa que hay hay un problema con Rosalba Ramos, pero no está con Olga Dina, eso es lo mismo en todo el mano, oígame bien, eso es lo mismo, entiende, ahí hay cambio, doña Miriam Germán, que tú el Ministerio Público y la Sociedad Dominicana se honra con esa señora, fíjate como ella en medio de una graduación le dicen, mire, ustedes lo están haciendo mal, dejen el populismo, sometan con pruebas, respetan el debido proceso, no quieran meter preso a todo el mundo, eso fue en buen dominicano lo que le dijo, ¿no es verdad? Entonces, lo que pasa es que aquí a la gente se le olvida la cosa, y a los que no se le olvida tienen miedo de decirlo, porque le afectan intereses, porque aquí lo que se mueve son siempre, en países como esto, y en todo lo grande, lo que se mueve es intereses políticos. El caso ahora, Argenis Contreras va a apelación ahora. Me imagino, no, el Ministerio Público dijo que van a apelar, pero ellos van a apelar para nada, ¿entiendes? Porque ellos saben que con ese tollo ningún juez le va a poner 30 años, no le va a poner más de 20, si es que se la confirman. Tú me, porque ellos, él tuvo oportunidad el Ministerio Público, mira, el legislador se cuida tanto, que un ejemplo te puedo decir, que él, creo que el artículo 95, si establece que en la acusación, el Ministerio Público puede decirle al juez, juez, mire, nosotros nos equivocamos, y acusamos a Neudi mal, y calificamos el expediente mal. Yo creo que a Neudi debe estar calificado por asesinato. Por ejemplo, en el caso de Riva, pudieron decirle, no, nosotros entendemos que no es, que no es corrupción ni soborno, nosotros entendemos que él tiene complicidad en eso, y podían reformular ese expediente, pero una vida no le interesa eso, y lo que está vendiendo es el tema de la corrupción, el circo. ¿Tú habías escuchado que a tu hermano se le había aconsejado andar con seguridad? No, no, yo mismo se lo decía, yo mismo se lo decía, porque él iba a mi casa, él y yo éramos muy afines, yo le llevaba 10 años, pero cantábamos en los karaoke, nos dábamos los tragos, él me visitaba, y le decía, Junior, estoy aquí, a la bomba, donde él, para la de este saco de la romula, ahí es que yo voy siempre, siempre nos juntábamos ahí, y él se apiaba con un escopete en mi casa, en un cartucho, porque Junior era una persona que no tenía maldad, ni malicia, ni una persona que no pensaba ni que le pudieran hacer algo, tú me entiendes, pero tú sabes que en los sectores de poder y político hay más delincuentes que abajo, lo que pasa es que son delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué la acusación de soborno? O sea, no tanto la corrupción, sino el soborno como tal. No, porque tú sabes que quisieron poner primero que Junior pedió un dinero, que el dinero Rival se lo pidió a Santana, y que Santana se lo iba a dar a Junior, pero de ese dinero nunca apareció un peso, porque no sean estúpidos, usted no puede pensar que el otro es idiota, yo no debería estar aquí, yo no debería estar aquí, ni ningún medio. Si ponen en el expediente un depósito que le encontran a Junior, un millón o medio, o de los tres que supuestamente le iban a dar cuando lo mataron, lo encanta por ahí, miren los tres millones que le iban, pues tú dices, bueno, yo no estoy seguro, pero puede ser verdad. Pero un peso no aparece, aparte de que a Junior, con un primo de nuestro, días antes le había yo conseguido 100 mil pesos apretado en junio, julio, para pagarlo con 187 en diciembre, que se iba a ganar 87 mil de interés el primo, que se le pagó, posteriormente. Recuerdo que Salvador Holguín mostró. Ese cheque que yo se lo di, yo fui que se lo llevé a, tú me entiendes, o sea, ha sido una cosa tan burda y tan baja, que yo, es lamentable decirlo, pero mi recomendación a todo el que le maten a una persona, un hermano, un hijo, porque mata, si usted puede mandar a matar, mándelo a matar también, si tiene esa conciencia, porque lamentablemente no hay un sistema judicial que garantice. Mándalo a finiquitar, ¿te refieres a que haga, se haga algo similar a lo de Daniel el Evanista? Sí, porque ese muchacho, a tu producto, él se ve que no era así, él se jaltó, eso fue producto, al Estado no tener respuesta a un problema, ni la misma sociedad, pues entonces tú coges la ley por tu mano, porque el tipo le robaban, lo atacaban, fumaban droga y en su callejón, según lluevito, y el tipo estaba harto ya, pero aquí es lo que sale en las redes, tú sales en las redes, haciendo algo y ya te buscan preso, se presume que aneditaba con una menor, pero que mentira, ya nomás le falta un mes para 18, o dos días, y te hacen un lío, como tú eres una figura pública, pero al lado tuyo, por ejemplo en mi finca hay uno que tiene 15, hay una que tiene 14 y vive con uno de 20, próximo allá, y hay otro que tiene 19 y vive con una de 15, Ficaliano ha ido por ahí, tú me entendiendo, o sea que hay una doble moral y una hipocresía, que lamentablemente es el país en que vivimos, pero si, porque tú criticaste a Wilson, a Jenny, pero si en lo adelante, no hay, de Jenny yo no me referido, pero voy a aprovechar ahora así, para hacer la crítica, porque, porque ella sale solamente, y me trató bien siempre, y la distinguí bien, una persona muy bien, pero sale a defender, hablar de los jueces, ahora que está la sentencia, pero todo esto yo lo he dicho durante todo el proceso, desde la medida de coerción, todos los entuertos y lo malo que tiene ese expediente, yo lo he dicho, y no me digan, como dijo Camacho, no, no, esto lo recibió esta nueva procuraduría, como y que dijo, y nosotros, respetando el principio de la inmutabilidad, no podíamos, teníamos que dejarlo así, mentira, te lo dejaron así, para encubrir lo que había, porque ustedes tendrán sus razones, yo no sé, ahora hay elementos de prueba así, que dice, porque la ley que dice, un ejemplo él duró cinco años, cinco días interrogando al Jenny, cinco días, y era para la procuraduría, y después dicen en el letrado que ese interrogatorio no lo iban a usar en la acusación, cuando se estaba conociendo la medida de coerción de al Jenny, que Camacho subió, entonces, y nosotros le solicitamos a la jueza, jueza, ordénele a la procuraduría, a Wilson Camacho, que no dé sus interrogatorios, nosotros tirando la pata de la jogao, porque puede ser que en ese interrogatorio, pero es de ley, surjan cuestiones que nos permitan a nosotros hacer nuevas imputaciones, nuevas acusaciones. Dice la pregunta, porque ustedes van, digamos, a retomar el caso, van a apelar, pero entonces para eso imagino que ustedes tienen que contar con el Ministerio Público. No, es que nosotros renunciamos en enero al proceso, y fuimos a todos los medios, y dijimos lo mismo que te estamos diciendo aquí. Pero tú sabes que a ti te acusaron también de haber vendido el caso. Bueno, pero la gente, pero sí, bueno, pero que saquen un peso, como acusaron a Junior también, de que cogió dinero, tú me entiendes, porque cualquiera dice lo que sea, ahora, primera vez que lo oigo, tú me entiendes, primera vez que lo oigo eso. Estoy diciendo cosas. Pero la gente, yo sé que habla, porque cada cabeza es un mundo, pero si yo cojo un peso, yo no voy a todos los medios a decir, a retar y hablar y mencionar por nombre. ¿Sí o no? Usted, aunque está loco, tú me entiendes, es una forma de gente interesada, buscarle bajadero a eso. Lo mismo motivo que estamos diciendo ahora, yo te mando un programa, un ejemplo del mismo Somos Pueblo, de Miosote y Grullón, del show del mediodía, yo tengo todos esos programas, y de enero que yo fui diciendo todo esto, entre otros programas, que hay más cinco o seis programas, diciendo que esto iba a pasar y por qué nos retirábamos del caso. ¿Tú me entiendes? En ese caso original, quien lo confeccionó entonces fue Rosalba Ramos. No, Olga Diná ya vería, fue quien hizo la investigación, pero una investigación encubridora desde el inicio, porque ella en la rueda de prensa de la policía, que está en YouTube también, tú buscas rueda de prensa policía, Olga Diná, y ahí tú ves como yo me le riego en esa misma rueda de prensa, y le digo de toda la misma policía, le digo irresponsable, encubridora, porque lo que dijo fue que posiblemente iban a investigar arriba. Posiblemente. ¿Tú me entiendes? O sea, una cuestión muy, usted puede hacerlo mal hecho, pero tiene que saber hacerlo, y a quién se lo hace, ahora ellos no pensaban, primero que en esta familia habían abogado. O varios, varios, claro, y gente que no tenemos miedo, porque a mí me pueden hacer cualquier cosa, yo tengo 60 años, y el promedio de vida aquí son de 10, pero así como puedo matar a mí, yo puedo matar a cualquiera también, ¿tú me entiendes? Porque es la vida, uno no sabe, entonces hay gente que tiene miedo de no decir la cosa, nosotros no somos guapos, pero entendemos que debemos jugar un rol, porque hay una sociedad, tenemos hijos, vamos a tener nietos. ¿Yo no le dejó progenia, dejó su...? Sí, sí, él dejó dos niñas, tienen 11 años y nueve años. Ahora, actualmente tienen 11 y nueve. Ajá, una vive fuera y otra vive aquí. Entonces, han hablado de todos los disparates, sin olvidarse, porque aquí no hay respeto, ni para los muertos, hay una ley, la 192.19, que protege el honor y la dignidad y la imagen de la persona fallecida y accidentada. ¿Tú me entiendes? Tú dices algo malo, que no sea verdad, que tú no puedas demostrar de un muerto y es pasible de demanda o de una persona que sea, y te cobran tu dinero, ¿tú entiendes? Pero hasta si está vivo, porque cuántos comunicadores no han condenado por estar de boca suelta. No apareció ningún bolso, un billete en la escena del crimen. Hermano, un peso no apareció, ni lo pusieron en el expediente, por lo que te digo, porque ellos pensaban, a lo mejor, no, estos son gente locos, aquí podemos hacer lo que quieran, porque el poder nubla a la gente, la gente cuando tiene el poder cree que los únicos inteligentes son ellos y que el poder no va a pasar. ¿Tú me entiendes? Porque eso era, Jean Alain tenía una estructura que está ahora igualita, que era la cual estaba todo ese expediente, y cuando tú ves que todos esos expedientes se caen, sin pruebas y sin fundamentos, es porque en tu cabeza tú puedes armar una cosa, pero en los hechos, no siempre tú lo puedes armar, o no quieres armarlo. Ramón, gracias por tu participación acá, en particular, si quería establecer o dejar claro, ante la opinión pública, o a la gente que nos sigue, porque había un tema de corrupción y otro de complicidad, pero yo decía, yo decía, bueno, pero a la fiscal Jenny Berenice, que imagino tiene acceso al expediente, y nada más fácil para ella, que en vez de hacer la crítica, mostrar esos elementos que vinculan a Manuel Rivas con Argenis Contreras. Claro, eso es tan sencillo, porque ellos filtran lo que ellos quieran, lo filtran, que es ilegal, pero el Ministerio Público investiga, y cuando tú vienes a ver, está Martín Esposo con uno, está el otro con otro, está el programa con, que le filtran las informaciones, y hasta se la inventan para tirarlas, entonces eso está ahí, tú me entendiste bien. ¿Pero quién se la inventa? Anda, pero ven acá, pero una vez se inventan una conversación de WhatsApp con Junior y el Jenny, que nunca apareció en el expediente, ¿qué te dice eso a ti? Que Martín Esposo salió con ella, di que una conversación, di que será, que la consiguió, tú me entiendes, pero es como tú dices, el derecho es con prueba, tú puedes decir, mira, a Junior le dieron un dinero, pero mira aquí donde le encontramos 200, 300, 500 mil, mira aquí, o él iba a recibir esto y lo mataron, y mira aquí donde los tipos que lo matan le quitamos dos millones. Ok, ya, interesante, en la parte final, ok, sobre la acusación de extorsión, lo que tú exiges es la prueba. No, es que no hay prueba, eso fue una fábula, un invento para, para quitar, para matar a Junior otra vez, tú me entiendes, matarlo dos veces. Ramón, gracias por estar con nosotros, te tenemos pendiente para, no sé, honestamente, ya sabiendo que ustedes abandonaron el caso, ¿qué más puede pasar? Porque jurídicamente, Junior se ha graduado sin doliente, entonces. No, doliente tiene, lo que no tienen es doliente estúpido, que le haga el juego a un ministerio público que se apretó a encubrir y a llevarle una acusación corrupta ante una justicia, para que la justicia, entonces, lo libere, eso es lo que ha pasado. Suerte, Ramón. Sí, gracias. 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 Gracias.